Preparemos estas alitas con una salsa barbecue caramelizada. Vamos a utilizar alitas de pollo y para esto vamos a cortarlas así en tres. Yo no voy a utilizar la punta de ala, pero usted puede utilizarla entera si así lo desea. Vamos a hacer esto con todas las alitas. Luego pasaremos a lavarlas. Para esto solamente voy a utilizar un poco de vinagre. Puede lavarlas como de costumbre y si no lo hace, obvia este paso. Sazoné con sal, pimienta, agregue también paprika, un poco de ajo en pasta y mezclé muy bien y le agregué un poquito de aceite de oliva. Usted puede agregarle el que tenga. Luego las coloqué en una bandeja con papel encerado y estas van al horno a 400 grados Fahrenheit por una hora. A mitad de tiempo las vamos a sacar para voltearlas. Vamos a voltearlas y ponerlas con la piel hacia arriba. Y estas irán nuevamente al horno por 30 minutos más. Mientras se cocinan, prepararemos la salsa. Para esto estoy utilizando salsa barbecue y azúcar morena. Los ingredientes y cantidades estarán en la descripción de este video. Pasado el tiempo, así quedan las alitas. Estas irán directamente a la salsa. Y miren señores, yo utilizo este truquito para hacerlo más fácil. Preparo la salsa en un envase grande con tapa. Agrego todas las alitas ahí, tapo. Movemos muy bien para que todas las alitas se empapen de la salsa. Llevamos al horno por unos 7 minutos a la misma temperatura. Y así de deliciosa quedan estas alitas.